Panamati es el conjunto de inversionistas que creyeron en el desarrollo forestal de Panamá desde hace 30 años. Y aquí se están viendo los frutos de la gente que invirtió con nosotros. Ahora tenemos 80.000 hectáreas que están listas para cosechar buscándoles mercados. Tenemos puertos por ambos mares. Nosotros somos el sitio ideal para plantar. Panamá es un hub logístico, núcleo logístico de talla mundial y aquí tenemos muy buenos servicios marítimos. Y somos orgullosos del producto que tenemos. Los reforestadores de Panamati compartimos la misma pasión. La misma pasión por la teca, por la madera, por las plantaciones comerciales también, por los bosques nativos, por la biodiversidad. Ya que en nuestras plantaciones, si bien es cierto, son plantaciones comerciales, también tenemos una parte que preservamos, una parte de bosque nativo, en donde hay una fauna y una flora hermosa. La calidad ya nos ha posicionado. La calidad Tec Panamá está muy bien cotizada a nivel del mundo, sobre todo en los países donde está llegando. Pero nuestra aspiración es hacerlo global. Las exportaciones de la teca. Panamati es el conjunto de varios productores de teca. Somos varias compañías que representan miles de hectáreas plantadas, todas certificadas con FSC, pero que nos dirigimos a diferentes mercados.